Duro con los débiles y débil con los fuertes. El gobierno del PP, después de mentir a la sociedad con promesas electorales que no pensaban cumplir, como la de la bajada de los impuestos, lo sube cargando más a los trabajadores que menos ingresan. El 80% del peso del alza del IRPF recaerá sobre pensionistas y trabajadores. Con las nuevas medidas, los que ganan hasta 53.400 euros aportarán 2.065 millones de euros anuales. Y aquellos que ganan más de 300.000 euros aportarán sólo 465 millones. Según la Asociación de Técnicos de Hacienda, subir el impuesto a sociedades un 5%, del 30% al 35%, a las grandes empresas, aquellas que facturan más de 45 millones de euros y cuyos beneficios superan el millón de euros, permitiría recaudar casi tanto como todos los primeros ajustes anunciados por el gobierno de Rajoy juntos. Casi 14.000 millones de euros. Pero este gobierno no se plantea a esta medida ni ningún impuesto sobre la riqueza, ni la modificación de la SICAF, verdadero coladero del fraude de las grandes fortunas. Otros dos hechos evidencian a quién sirve este gobierno. El PP aprueba avalar a la banca con 100.000 millones de euros y al mismo tiempo decide congelar el salario mínimo interprofesional, que en estos momentos está en 641,40 euros, en Unión Europea sólo por encima de Polonia y Portugal. Ese salario, único ingreso mensual para miles de familias, lo gana el presidente en dos días. Gracias. 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 Gracias.